Hermano Puertas, si una hermana tiene novio y un amigo la está invitando a salir a comer, ella está haciendo mal si acepta. Claro que está haciendo mal, porque la Biblia habla de pecado y apariencia de pecado. Si usted está comprometida, usted tiene que ser fiel a su pareja. ¿Por qué? Porque si no es fiel ahora que están conociéndose, ¿qué va a suceder en el día de mañana? Prohibido terminantemente salir con otro teniendo su novio. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Tres días de ayuno para que aleje esa tentación.